¡Muy buenos días a todos! Aquí JaninPegasus en un nuevo gameplay de... ¡Ups! De Planeta Campazas, y como veis, estaba en creativo, perdonen por eso, pero ha sido por una buena causa. Como veréis, no tengo todo lo que solía tener en el episodio pasado. Aquí tengo esto, pero es que fue una cabronada. Ahí tengo que volver a poner lo que tenía, que si no me voy a estampar un día. ¿Recordáis que en el episodio anterior estuvimos haciendo estas cosas? Vale, eso está guapo. Y os recordemos que teníamos otro aquí. Ese que queda muy guapo. Y aquí, Marcos, ¿para qué tenía yo los marcos? Pues precisamente hice dos con lo que tenía. Como veis, tenemos ahora animales. Es que fui a por dos lobos, que los nombré. Los llamé Goku y Raiden. Y este se llama... ¿Oconel? Era Oconel. ¿Qué hechis? Un momentito. ¿Me vais a perdonar esto? Bueno, da igual, ya se conseguirá. Y esto lo tenía precisamente por una pequeña cosita. Bueno, los tenía ahí puestos. Por ejemplo, cojo... Uno de madera. Lo pongo... A ver, alma cántaro. Pongo encima de esto... Y ahí dentro pongo la madera. Puf, pero es mejor al lado. Sí. Pues... Ah, aquí. Es mejor aquí al ladete. Lo pongo. Y por ejemplo aquí. Yo tengo esto, vale. Cojo una zanahoria. Y no para comérmela. La pongo ahí. Y ya tenemos. Aquí estos dos. Y lo mismo vamos a hacer ahora mismo. Que los crafteos se hace con palos. Y aquí tengo 21 de cuero. Necesitamos... Necesitamos... Dos... Cuatro... Seis... Ocho... Diez. Necesitamos diez más. Pues... Nos vamos... De hecho, ¿qué carajo? Vamos un momentín abajo. Y ahora enseguida... Volvemos a subir. Y eso también vamos a hacer. Esta zona de aquí abajo se va a transformar en el huerto. Ya aviso, esta zona va a estar... ¿Algún cuadrito? Sí, puede que llegue a tener algún cuadro, pero hasta ahí. Y después el resto ya se verá. Y aquí hice una bajada espléndida. Con agua y con estas trampillas. Que ya diré el crafteo en su momento. Y bien. Esto va a ser... Ahí. Eso ahí. Vamos a por madera. Hacer un mini crafteito. Necesito... Un, dos, tres, cuatro. Porque me gusta que sea simétrico. Simétrico. Hacer simetría prácticamente. Ahora me estoy acordando de lo que no cogí. Del creativo. Porque las cosas que te veis las cogí del creativo porque... Fue por un cambio de chisme. Y se me chinchó. Vale. Tenemos aquí las dos mesas de crafteo. Ponemos esto aquí. Y aquí veis el crafteo del marquín. ¡No! Que se me toque algo sin querer. Vamos a hacer las diez. Ya directamente. Cuatro. Cinco. Las que pueda con estos palos. La verdad. Ahí. Cogemos las que podamos. Ocho. Pues cerca. Dormimos. Y colocamos los marcos y... Alguna cosa. Ahora mismo tengo lobetes. Que ya... Ya haré más cosas con ellos. Para los próximos nombres de animales. Decidme vosotros qué nombres queréis. Ahí. Perfecto. Vamos por madera. Esto. Y vamos a hacer... Dos. Cuatro. Las seis que nos faltan. Hacemos las seis que nos faltan. Yo creo que me sirve. Con toda la madera que cogí ahora. Ya tenemos cuatro. Cinco. Sí, sí, sí. Sí, nos llega, nos llega, nos llega. Y seis. Cogemos las seis. Y las ponemos ahí. Perfectísimo. Ahora nos vamos aquí. Dejamos esto. Cogemos esto. Para hacernos... Dos. Y ya tendríamos el crafteo de todo esto. Y ya tendríamos el crafteo de estas cosas. Pumba y pumba. Aquí nada más va a haber cuatro de estos. Como veis, tengo el carboncete que había conseguido fuera de cámara. Es que se me jodió muchas cosas, ¿eh? Muchísimas. Aquí van estas cosas especiales, pues... Ponemos eso y ya está. Pongo uno y ya está. El hilo no lo quiero gastar. Aquí van estas cosas, pues... Uno de hierro. Perfecto. Y veis que ya va... Cogiendo consistencia esto. Vale. No, porque aquí esto no voy a poner. Voy a poner una flor y ya está. Y esa es otra, que perdí todas mis flores. Techo aquí no, pero aquí veis que tengo roquita. Ahora ya vamos a pasar de hacer... Los objetos estos de madera. Vamos a hacerlos de piedra. Y esta va a ser la planta donde esté yo. Ahora mismo posiblemente... Cambiemos el lugar. O lo cambio de fuera de cámara. Sí, lo voy a cambiar fuera de cámara. Vamos a ver una flor. Ya estoy viendo flores, entonces... Cojo la flor y ya está. Ahora y más adelante una serie de... Del mapa de aventuras... De Star Wars. Me encanta esa saga. No he ido a ver la última película, pero... Bueno, aún no la han sacado. Pero iré a verla en cuanto la saquen. Vamos. Vamos. Iremos a hacer las misiones... Dentro de nada. Vale. 6 flores blancas y 15 dientes de león. Interesante. Esto va a ser para posiblemente más adelante hacer... Una entrada como Dios manda. Inclusive la podríamos hacer hoy... Transformando todo en piedra... Puff. Las ideas que se me están viniendo a la cabeza. Vamos. Era aquí, ¿cierto? Sí. Ahí. Perfectísimo. Ahí queda todo guapo. Era. Ya creciste o con él. Venga. Que os merecéis algo de comida. Sí. Uno, dos y tres. Tres. Yo no estoy llevando ahora nada de comida. Mirad pa' aquí, golosones. Toma, Goku. Toma, Raiden. Sentadetes. Sentadetes. Y tú, pequeñín. Pues mira, vamos a hacerlo ahora. Game mode 1. No, esperad, esperad, esperad. Para que después digáis que cojo las cosas del creativo, que las cojo en realidad, pero no lo enseño para no desilusionar a la gente que piensa que hago las cosas sin creativo. Vamos a hacer como era. Uno. Dos. Tres. Perfecto. Tenemos tres de eso. Ahora vamos a dejar este de hierro aquí. Cogemos esto. El pequeño sigue ahí. Y cogemos. Creo que era. Así. Y tres de hierro aquí. O fuera ese, o fuera... Es que ni me acuerdo como era. Sé que eran tres de bloque de hierro. Como era. Amigo, 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 amigo. Tenemos ya el yunque. Que el yunque lo vamos a poner... Ahí. Y... Game mode 1. Voy a coger para no tener que andar cogiendo más adelante. No voy a coger el stack entero. Cojo 32 y ya está. Y este pequeñín... Lo voy a llamar lobito. ¿Lobito por qué? Porque me sale de las narices. Directamente. De hecho... Vamos aquí. Pero primero... Poner bien el nombre del otro. O... Con el. Todos los que habréis visto la saga de la momia, sabréis de quién hablo. Y a este lo vamos a llamar... Lobito. Por el simple hecho de que él... Me vi hace poco la película. A ver. Este es. O con el. O con el. Perfecto. Lobito. Te tenemos aquí. Bienvenido, lobito. A la familia. Ahora ya tenemos más lobos. La familia de lobita va a ir creciendo. Posiblemente más adelante les haga ir... Cosas especiales. Las cosas especiales las tenemos aquí. Pues entonces las etiquetas las ponemos aquí. Bien. Eh... ¿Por qué cojo ahora eso? Pues ya lo veréis ahora mismito. Hoy va a ser un día bastante productivo porque... Vamos a coger esto. Nos vamos ahí. Me estaréis diciendo... ¿Has hecho muy grande eso? No. Es el tamaño que tiene que tener. Así. Esto era. Esto así. Sé que eran dos ahí. Pero no sé ahora cómo era. ¡Puf! ¿Cómo era la caña? Esto así... ¿Era con un palo nada más? ¿Era con un palo? Fuera con tres palos también. No. Es que así es el arco. ¡Puf! ¿Cómo se hacía? Un momentito. Esperen un momento. Estoy mirando... En el Chrome. Vale, 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 vale. Es así, así, así. Y así. La caña de pescar. Ya tenemos la caña de pescar, chicos. Dos. De hecho... Me voy a hacer dos. De hecho, vamos a hacernos dos cañas de pescar. Por si las mosquís. Ya me confundí. Son así. Ahora ya sabemos este crafteo. Conmigo vais a descubrir muchos crafteos. Muchos no me los sé de memoria. Y, por ejemplo... Aquí van a estar estas cosas. Y, de hecho, ahí... Voy a meter... El H. Porque aquí van a ser materiales de... Hacer cosas. ¿Qué tal, lobito? Vale. Y ahora mismo nos vamos a ir a pescar. Porque quiero tener bastante pescado. Perdón por haber... Que hayáis visto lo del creativo. Pero bueno. Bueno, vamos. Vamos. ¿Hay enemigos? No. De hecho, vamos a pescar. Mirad como aún hay aquí esto. ¿Vamos? ¿Vamos? Venga. No. Vamos para allá. Vamos a pescar. Vamos. Venga. Venga. Vamos a ver. Esto lleva su tiempo. Lo de pescar. No. Pues vamos a ver. Ahí. 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 Aquí debe de haber pescadito. Pescaré fuera de cámara. Porque no suele ser habitual una pesca. No suele venir rápido. Los pescados. Voy a darle un minuto. Ahí vino. Un pescadete. Venga. Ahí parece ser que ha picado. Wow. Vamos a darle un poquito más de tiempo. Y si pesca bien. Y si no. Pues mal. Ahí. Si pesca. Vamos. Vamos. Pescad. 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 Bueno. Hemos pescado. Un salmonete. Un salmonete. Lo gracioso sería pescar aquí en la hierba. Yo es que hago muchos experimentos. Vale. Muchas veces nos llevaremos la caña de pescar. No quiero. No quiero. Que no. ¿Qué tal, lobito? No. Cocinamos el pescado. Dejamos la caña de pescado. No. No. Venga. Vamos. Cogemos esto. No. Tiene. Tiene. No. ignez. a dejar aquí, lo dejo aquí, voy a comer sandía, como uno de sandía, porque vamos a llevarnos zanahorias y patatas cocinadas, que es una de las cosas que se me olvidó hacer, mira ya tenemos tres corderines, que queréis, queréis otro hijo, pues hoy no vais a tener, vais a tener dos hijos pero más adelante, voy a dejar esto aquí, ahora bajaremos abajo a ver que tal han ido las cosechas, de hecho vamos a ir ahora, aprovechando, aprovechamos el tiempo mientras se cocina eso, y vamos a ver que tal van las cosas aquí abajo, con tal de que no haya creepers, uff, menos mal, no hay creepers, vamos, venga, así es aquí venga si, perfecto vamos vamos si ves que cuando estoy haciendo estas cosas no hablo es porque para mí necesito concentrarme cuando planto y estas cosas, de hecho vamos a meter esto aquí, esto aquí, esto aquí, y vamos a ver vale ahí, 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 igual es que fuera, si deja en toda la línea, anda, uno más, me lo llevo, pumba, 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 y ahora sí, nos vamos arriba, metemos las cosas en ciertos, en sus ciertos cofres y ya, uy, vamos a ir a mis grandes estabilidades, aindet, espérate, que creo, que ha, que se ha jodido, también eso, siento la palabra tan fea pero, es lo que hay, me llevo veintiún zanahorias, Y patatas me las voy a llevar todas Lobito, a ver cuándo creces Venga, 18 patatucas Cerramos la puertecita Y me voy A mis establitos Sí, aquí hay vacas ¿Qué hace? ¿Este o con? ¿Este o con él? ¿Quién es? Ah, este es el perro que no funciona Hoy va a ser un día muy largo Por la única cosa que... Que se ha chinchao todo esto Puf, casi me mata el cabroncete Venga Alá Perfecto Vosotras vacas no tenéis la culpa Y se viene a hacer ese... Es a este ascensor Perfecto Perfecto Vale Dormimos Y vamos a seguir Nos quedan 12 minutines de vídeo Aún pueden pasar muchas cosas Como la que voy a tener que hacer ahora 32 patatucas Filetes para aquí Y cordero para aquí Y de hecho Voy a coger 12 Que es mi número favorito Y como al principio Tenemos paletes Ah no, si los tengo conmigo Entonces no hace falta Pongo esto aquí Y esto aquí Y nos hacemos 48 Perfecto Ah, vamos a guardar en cosas especiales El hilo Y esto Vale Cogemos La mitad Una pregunta ¿Estos comen Patatas? No Estos no Vale Jolines Ahí 16 patatas Cocinadas Venga Estos palos Los pongo por ahí Y nada más Bien Vamos para abajo Perfectísimo Porque ahora Voy a quitar todo esto Porque no lo voy a necesitar Y voy a poner Porque si recordáis Aquí teníamos sobre 10 ovejas Y aquí sobre 6 conejos Bien Empecemos Generar conejo 1 2 3 4 5 Y 6 Perfecto Conejos hechos Ovejas 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 Ya tenemos Una Tú para dentro Ya tenemos Dos 3 4 5 6 7 8 9 9 10 Perfecto Vale Game mode 0 Hola conejos Hola conejos Tú Con este Tú Con ese Tú Contigo Ya tienen Más conejitos Muy bien ¿Qué tal Mis vaquitas? Hay más de las que había Pero bueno Tiki Tiki Doy amor Para todas Amorcete 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 Daos amor Faltáis alguna Lo sé Lo sé Lo sé Lo sé Lo sé Lo sé Y aquí hay algo Que sobra Tú Sobras Perfectísimo Ahora Quitaos De la puerta Que os veo Venir Salir Bien Tengo dos Así que Tú Y tú Vais A tener Un pequeñín Y de hecho Nada Esto Nada Esto para el fuego No Perfecto Y bien Ya tenemos Todo Absolutamente Lo que necesitábamos Y de hecho Vamos a trabajar No en la puerta La puerta Ya la cambio yo Eso ya lo haré Fuera de cámara Bien O con el Lobito Raiden Y Goku Perfecto Goku porque es mi personaje Favorito De Dragon Ball Aunque últimamente Me está gustando más El señor Vegeta Vale Aquí tenemos Cuatro Tuo con él Con Lobito Dios Mito Me cachís Necesito más carne Me cuesta Bastante Eso es Vale Tú Contigo Pimba Pimba Con el Pequeñín Lobito Goku Y el Pequeñín Ahí tú Raiden Agáchate Perfecto Ahora vamos a poner Nombres Necesitamos Dos etiquetas Esto va a una velocidad La serie está avanzando Bastante Tenemos a este Pequeñín Y a ese Pequeñín Pues vamos a llamarlo A uno Espera Ya hay alguno Que se llame De ese nombre Si Ya hay uno Entonces Vamos a llamar A uno Y chico De la serie Bleach Para el que no lo sepa Para mi es la mejor serie Y otro Lo vamos a llamar Vegetta 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 si No lo voy a llamar Así que todos ya sabemos Quien es ese Vegetta Tú te vas a llamar Vegetta Estás en Tadete ¿Verdad? Sí Y chico Vamos a llamarlo A este Después ya los Cambiaré de zona De hecho Mira A chico Lo vamos a poner Que mire ahí A Ocone Lo pongo ahí Y de hecho Vamos a hacer Una pequeña cosa Que se me acaba De acordar Vamos a hacer Necesito roca Y calabazas ¿Tengo más calabazas? No No tengo más calabazas Entonces Vamos a hacerlo Creo que se hacen así Si no Dejadmelo En los comentarios Era Así Así No Este Este sobra Así Y así Y así No es así Uff Espérate Que igual Estáis con hierro Vamos a comprobarlo Y si es con hierro Lo elimino Claramente Es que no quiero Pasarme aquí Una eternidad Gastando bloques De hierro Que no sé Que no sé Que no sé si se pueden Descraftear Pero Por si las mosquies Era así 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 no es Y calabaza Si 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 Es con bloques De hierro Y te da todo eso Vale Aquí Vale Es que quería comprobar Como eran Bien De hecho No Vamos a dejar Los cultivos Ahí abajo Y aquí Vamos a hacer Las cosas Bien Y aquí Va a estar Pues bien Imagencitas De esas Y aparte De eso Vale Los golems Aquí Observando Como van Las cosas De hecho Debería de poner Es que yo así Si puedo Subir Pero ellos Al ser Un bloque Más Creo que Ya no Pueden subir Vamos a ver Son Uno Dos Tres Son cuatro Bloques De Hierro Vamos a ver Cuantos Podemos hacer Porque si no Fuera de cámara Voy a por mucho Hierro O dentro De cámara Que carajo Vale Podemos hacer Creo que nos va A dar Nada más Para un golem Lo cual Está Bastante bien Pero vamos a Intentar gastar Todo el hierro Máximo Pues mira Me ha dado Justamente Para seis Lo cual Por Eh Para seis No Me ha dado Para siete Ah no No me da Caguin Bueno Durmamos Y al día siguiente Ponemos un golem Voy a poner allí Abajo cuatro golems O sea Voy a necesitar Hierro A muerte Y bueno Vamos a crear Un golem Justamente Ahí Dos Así Así Perfecto Un golem De estos Bueno Y eso Perfecto No está mal No está mal Como están quedando Los gameplays Y aquí arriba Tenemos a los guardianes A los guardianes Goku Vegetta Lobito Raiden Oconel Ichigo Tenemos aquí A Dos Cuatro A seis Lobos Guardianes Que guardan Aquí Las cosas Bueno El gameplay Lo voy a dejar Por aquí Iré fuera de cámara A por Algo de Hierro Para ver si En el episodio Siguiente Podemos hacer Más Eh De hecho Si Eh A estos Les puedo poner Nombre Espera Por ejemplo Los vamos a llamar Si no se puede No hay problem Eh Defensor Con tilde Puede Los mayos Defensor A ver si podemos Ponerle Mote A ese Chisme Mote lo digo Porque Próximamente No voy a decir Cuando Voy a subir Series de Pokémon Defensor Aquí lo tenemos A nuestro Defensor Debido Debería de haberlo Llamado Defensor Eso ya lo cambio Fuera de cámara No tengo Ningún problema Y bueno Conseguiré bastante Hierro Para el próximo Episodio Seguir con esto Que haremos uno En cada esquina No Vamos a hacer Hay uno Hay otro Y aquí No Hay uno Aquí dos Y hay otro No Y hay otro En la puerta Esa Aquí que Defiendan Dos Uno Dos Tres Cuatro Justamente Los que dije yo Bueno Vamos a hacer Aquí F5 F5 Aquí con nuestro Amigo F1 No Si F1 F2 Captura De pantalla Guardada Vale Es que me interesa Hacer bastantes capturas Así que Bueno Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Darle a like A favoritos Y todo 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 Lo demás Y venga Un saludo Y hasta la próxima Adiós Tres 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 Tres